Yo no opino lo mismo, yo creo que tienen recursos suficientes, deben de haber obtenido una aprobación como de 15 mil millones para su presupuesto. ¿Cuánto? A ver, les aprobaron de presupuesto. Además, que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen los sueldos, ganan mucho, los consejeros ganan el doble de lo que gana el presidente, se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos y a todos los gastos superfluos, austeridad republicana que alcanza el presupuesto. Sí, el recorte son, según estoy viendo aquí, son cinco mil millones, casi cinco mil millones. No, pero ¿cuánto es lo autorizado? 19 mil millones. 19 millones. 19 mil millones. ¿Cuánto? 19 mil. ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros, la presidencia de la República ejerció tres mil 600 millones y ahora estamos ejerciendo 600. de tres mil 600 a 600 y trabajamos muy bien, sin ningún problema.